en el Hotel Alba Caracas, 150 agencias de toda la gran Caracas, inclusive de Vargas están acá presentes. Estamos hablando de 1.600 trabajadores que están acá en el Hotel Alba Caracas. Una actividad en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. Eficiencia o nada, definitivamente. Estamos demostrándole a todos nuestros trabajadores de la red comercial, todo el trabajo que tienen que desarrollar, a todo lo que es el servicio, a los clientes y usuarios del sistema financiero, en este caso del Banco de Venezuela, y demostrarles esos indicadores, indicadores importantes como son una cartera de crédito de 90.954 millones de bolívares, donde demostramos que el gobierno bolivariano y esa fortaleza, a través de su sistema financiero, podemos llegar a todos los sectores de la población. Para darle continuidad a ese legado de nuestro comandante, presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y que ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos fortaleciendo el sistema financiero. Esto es una actividad muy importante porque nos permite demostrarle a todos nuestros trabajadores, hablar de los indicadores del banco, de cuáles son las metas, los proyectos, qué es lo que debemos desarrollar, la actividad que estamos desarrollando dentro del gobierno de eficiencia en la calle, esa visita que estamos haciendo en todo el territorio nacional a todas nuestras agencias para ver cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, ese compromiso que tenemos de aquí a febrero del año 2014, donde semanalmente estaremos inaugurando una agencia del sistema financiero público, el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, y de esta forma, bueno, seguir fortaleciendo el sistema financiero. Ahorita le hablábamos a nuestros trabajadores de las captaciones del Banco de Venezuela, es el primer banco del sistema financiero donde estamos hablando de 158 mil millones de bolívares, donde las personas confían en el sistema financiero público, en este caso del Banco de Venezuela, y recursos que, bueno, posteriormente nosotros, a través de la intervención financiera, otorgamos créditos, esta cartera de crédito, como te la demostraba, de 90 mil 954 millones de bolívares definitivos. ¿La inauguración de nuevas agencias para este año se estima? Sí, lo que te he informado ahorita, semanalmente estaremos inaugurando una agencia en todo el territorio nacional, de todo el sistema financiero público, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. ¿Los nuevos batallos contra la corrupción? Sí, bueno, ese es un trabajo que estamos haciendo, parte de esta actividad que estamos haciendo acá, todos los trabajadores del Banco de Venezuela, estamos hablando de 1.600 trabajadores que estamos acá, 150 agencias, bueno, estamos hablando de esas metas, de ese cumplimiento, de, bueno, de atacar la corrupción, porque nosotros tenemos que ser transparentes en la gestión de todo ese día a día, de la atención a nuestros clientes, a nuestros usuarios, al otorgar crédito, debe ser en forma honesta, leal, transparente, para apoyar a todos los sectores de la población, a los sectores más necesitados, a la empresa privada, y apoyar a las instituciones del Estado. Definitivamente, solo en Revolución, fíjate, hoy domingo estamos acá, 1.600 trabajadores, de 150 agencias en esta actividad, demostrando, bueno, todos esos proyectos, todas esas metas, todo el cumplimiento que estamos desarrollando en todo el territorio nacional. Los nuevos servicios que estará presentando la banca pública al pueblo venezolano, tenemos entendido que son siete nuevos servicios. Sí, bueno, fíjate, solamente, aparte de eso, estamos demostrando la tarjeta Somos, estamos explicando a nuestros trabajadores cuál es la articulación, el desarrollo y la distribución, que es un trabajo en conjunto con las instituciones del Estado, conjuntamente con el Ministerio de la Juventud, bueno, una tarjeta Somos, que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, también tenemos la tarjeta de alimentación, o sea, estamos creando, seguimos innovando, estamos instalando cajeros monofuncionales y cajeros multifuncionales en todo el territorio nacional, para darle un excelente servicio a todo el pueblo, a todos los clientes y a todos los usuarios del sistema financiero, porque nosotros, como empresa del Estado, tenemos que dar el ejemplo, como empresa del Estado, tenemos que ser la punta de lanza del sistema financiero. Y te repito, gracias a ese legado que nos dejó nuestro comandante Chávez, y que con nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos afianzando y seguiremos fortaleciendo el sistema financiero público. ¿El banco tiene el tercer lugar en depósitos? ¿Algo usted hablaba de eso? No, no, el banco tiene el primer lugar en depósitos, tiene el primer lugar en captaciones, primer lugar en activos, primer lugar en créditos, o sea, demostrando que las instituciones del Estado sí pueden hacer una banca totalmente leal, una banca transparente, llegar y apoyar a todos los sectores de la población, porque nosotros, como una empresa del Estado, tenemos que demostrar que las cosas sí se pueden hacer en forma correcta. Y, pero, más allá de la infraestructura, de esta apertura de agencias en todo el país, las perspectivas de crecimiento por el año 2014 del Banco de Venezuela. Sí, bueno, como te lo comentaba, semanalmente estaremos inaugurando una agencia porque está enmarcado dentro del plan de expansión del sistema financiero público, no solamente el Banco de Venezuela, sino el resto del sistema financiero público, trabajando de forma integrada. Todos los bancos públicos estamos trabajando de forma integrada, apoyando a las instituciones del Estado. Y, por supuesto, no solamente en crecer en agencias, y te doy el ejemplo de los terminales bancarios comunales, el hecho de que el banco asista a las comunidades, de que las comunidades no tengan que venir al banco, bueno, eso es una demostración de que sí se pueden hacer las cosas. Inclusive, somos punto de ejemplo para el resto del sistema financiero, porque ya algunos bancos han tomado esta experiencia como ejemplo y lo están haciendo. Y estos terminales bancarios comunales, que gracias a esa relación con la República del Brasil, bueno, no va permitido estar presente en las comunidades, bueno, ellos pueden hacer transacciones, pagos, carga de servicios básicos, o sea, definitivamente, la banca pública rompió paradigmas en el sistema financiero. La banca pública está demostrando de que las empresas del Estado sí pueden hacer las cosas. Y te doy el ejemplo del Banco de Venezuela. Cuatro años en mano del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Bien, agradecemos a Rodolfo Marco Torres, presidente del Banco de Venezuela, también ministro del Poder Popular para la Banca Pública, en este encuentro, uniendo esfuerzos 2013, donde se ha evaluado el trabajo y el crecimiento de esta empresa nacionalizada, recuperada por el Estado venezolano. En más de información, a esta hora, vuelvo contigo al estudio de la noticia. Adelante. Gracias, Jordán. Y en el marco de lo que es esa expansión que lleva a cabo la banca pública en nuestro país, el ministro decía, Rodolfo Marco Torres, que se tiene previsto que se inaugure una agencia cada semana para potenciar lo que es la banca pública en Venezuela. Despedimos este avance. Gracias por habernos acompañado.